En el rechuconsejo de hoy os voy a explicar cómo elegir una piña, que esté bien, que esté dulce y jugosa para poder disfrutarla en casa y sobre todo, algo que me pedís bastante por mail, que es cómo cortarla. Esta la he comprado hoy en la mañana, esta es de hace dos días. Esta sobre todo me indicó la persona de la frutería cómo saber si estaba buena o no. Primero, el tema del color y que la parte de abajo esté un poco blandita. Segundo, que la parte de arriba de las hojas se separen con bastante facilidad. Y tercero, lo vais a ver ya directamente dentro, el color que tiene la piña, que no está pasada, pero tampoco está cruda, está en su punto. Para cortarla, lo primero que vamos a hacer es agarrarla de la parte de arriba y girar y arrancar esta parte. La tumbamos y cortamos los extremos. La parte del tronco, esta de aquí, esa parte dura y que todo el mundo deja o al final tiene que quitar, es comestible. Vamos a cortar a la mitad y en cuatro partes. Cortamos la parte del tronco y a la vez vamos pelando la parte de la piel. Que queda alguna pindita de color marrón, pues se le saca. Más que nada porque es molesta a la hora de comer. Y la pondríamos tal cual está así. Y hacemos lo mismo con el resto. Aquí tenéis la parte del tronco que también está rico, lo que pasa es que está un poco más duro. Pero para hacer un smoothie o un zumo o incluso trocear y para un postre, está perfecto. Y luego ya tenéis toda la piña troceada. Que veis que no me ha llevado casi nada. La semana que viene otro de su consejo. Portaros bien, sed buenos.